Centrales Eléctricas de Norte de Santander informa a los usuarios que cuentan con medidores recargables sobre la necesidad de realizar la actualización del sistema de medición. Este proceso es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad del servicio de energía eléctrica en los hogares y establecimientos. Bueno, es importantísimo que los usuarios que actualmente tienen energía recargable, eso quiere decir medidores recargables, requerimos que hagan una actualización, debido a que nuestro sistema tiene una caducación en pocas semanas y resulta que necesitamos actualizar estos medidores de energía recargable. Centrales ha puesto a disposición de los usuarios un link para facilitar la actualización del sistema. El proceso es el siguiente. Simplemente el usuario, estando en casa con su medidor de energía recargable, llama a la línea 018-414-115 o a través del WhatsApp 323-2315-115 y solicita que por favor les envíen el link para generar los códigos de actualización. Se envía el link a través de WhatsApp o a través de mensaje de texto. El usuario debe ingresar a ese link. Cuando ingresa, le va a pedir dos datos importantes. El nombre de la persona que está haciendo la verificación y el número de su medidor de energía, que es el mismo número con el que ellos hacen las recargas. Digitan esos números y les da inmediatamente dos seriales. Estos seriales deben ser ingresados en el medidor de energía tal cual como hacen las recargas. Se le da Enter al medidor de energía e inmediatamente queda actualizado. Asimismo, se recomienda a los usuarios realizar esta gestión a la mayor brevedad posible, evitando inconvenientes en el suministro eléctrico. Importante para verificar si el medidor quedó actualizado, ingresar el código 873 Enter y si les arroja el 02, este medidor quedó totalmente actualizado. Es un trabajo que lo puede hacer el usuario sin necesidad de tener que venir a la sala, sino a través de nuestras líneas telefónicas. La empresa recordó la importancia de estar al día con las actualizaciones tecnológicas de los medidores, ya que estos permiten un control más eficiente del consumo y aseguran la estabilidad del servicio. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento? Nos ponemos en contacto con el líder comunal de la Junta de Acción Comunal, a quien le hemos estado compartiendo esta información. Son piezas claves en esta difusión. Y además, hemos estado trasladándonos equipos con la Brigada de Eficiencia Energética y las gestoras sociales a hacer estas actualizaciones en muchos de nuestros sectores. Tenemos energía recargable en el Tarra, en Convención, en Ábrego, en Río de Oro y en Ocaña. Actualmente no tenemos todavía la cobertura completa de estos medidores, por lo cual esperamos que los usuarios puedan ponerse en contacto con nosotros y puedan hacer esa actualización de estos medidores. Para mayor información, los usuarios pueden acercarse a las oficinas de centrales eléctricas o comunicarse a las líneas de atención al cliente 018-414-115 o al WhatsApp 323-231-5115.